¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Hoy han metido el uno contra uno. Han metido, por lo tanto, un nuevo mapa y vamos a probarlo. Tengo... tengo... random no, porque quiero probarlo en el nuevo mapa. Quiero probarlo en el mapa Saloon. The gameplay mode is random. Ok, pues nada, os voy a hacer un corte y un pega y cuando me toque en Saloon, ¡pam!, os lo meteré. Así que vamos a intentarlo. Venga, vamos a intentar un random. Si la primera cayera en salón, ¡perfecto! ¡Salón la primera! ¡Sí señor! No ha habido corte ni nada. What the fuck. Osoto, voy a por ti, bro. Osoto, no me conozco el mapa. Es la primera que lo veo, ¿vale? Vamos a... vamos a darle... a ver qué tal. Imagino que él también... Imagino que él también... No conozco nada del mapa, ¿vale? No es que vaya campeando. Es que no tengo ni fucking idea de dónde... carajo. Vale, es un mapa pequeñito. ¡Oh! Está uno. Me va a matar. Me va a matar porque ya no tenía... ya no tenía armas, estaba... Ah, vale, que él va a ir de cerca. No pasa nada. Si él va a ir de cerca, yo voy a ir de lejos. Si es lo que trata de ir de cerca con la escopetilla, yo le voy a reventar de lejos. A ver si se le quita el spawner. Va muy a fuego, ¿eh? Y me da tiempo a mí a reventarlo. Va muy a fuego. El mapa está chulillo, ¿eh? Pero este mapa no tiene muchas posibilidades. Solo un uno contra uno sin más. Estoy escuchando, bro. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, maquina de fira? Estoy escuchando, tío. Te estoy escuchando. I destroyed you, bro. 1-0. Vale, vaya escopeta. Yo no sé si cambiarme a otra cosa. ¿Me ha cambiado? ¿Qué cojones? ¿Por qué tengo que ir ahora a escopeta, bro? Shoot down. ¿Por qué tengo que ir ahora a escopeta, tío? ¿Por qué motivo? ¿Y en la que va? ¿Por qué motivo? Vale, con esta escopeta lo reviento. Con esta escopeta lo reviento, Easy Club. A ver si se le quita el spawner. What the fuck? A ver si se le quita el spawner, ¿vale, bro? Porque si no se le quita el spawner, puede estar dos horas disparándole. Que es imposible que yo lo mate. Acabo de verlo. Necesito que se le quite el spawner. Ahí está. Oh, a uno, tío. What the hell? He dejado a uno, bro. Venga, para acá andas. Hombre, te he reventado el anterior también, bro. ¿Dónde estás? Fiera que te estoy viendo. Te estoy escuchando, tío. Hola. ¿Puedo tirar granada? Que no hago nada a esta distancia. Bueno, a esta distancia... Ojo, yo no he caído, pero... Yo no he caído, pero... ¿Y si harán alguna cosa? Me va a ganar ahora, ¿eh? Con la... Con la mierda de las copetillas, ¿eh, bro? Para acá andas, imagínate. Me intenta rushear. Me intenta rushear porque parece que se arma. Oh, tío, qué mal. Va raro, tío. Va un poquito raro. Uno a uno. Vamos a ver qué me toca... Qué me toca ahora. No va muy bien. Va como un poco... Venga, rifle. Esta no me gusta mucho cómo va. Le va al chaval como un poco lagueado. Viste el campero, tío. Así vas a jugar uno contra uno asqueroso. Y vas a jugar uno contra uno, ¿no, bro? Escondiéndote ahí al asqueroso, ¿no? Va a subir para arriba. Nunca mejor dicho. Ah, pero no, no va a subir. No va a subir. Quería campear un poco más. Voy a quedarme sin munición. Ah, no. Munición infinita. Ahora lo entiendo, tío. Vale. No puedo ir tan cerca, tío. Porque es como si... Es como si él tuviera... Un mejor... Es como si él tuviera un mejor ping que yo. Ay, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? What are you doing, bro? Eliminado. Reventado, primo. Va a tu casa, primo. Go home, primo. Vamos, te he partido la cabeza y te vas para tu casa calentito intentando campear en un uno contra uno. Eso no se hace, loco. Eso no se hace, primo. Muy bien. Ok, pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Simplemente queríamos ver el nuevo mapa. Que a mí me ha parecido bastante chulo e interesante. Y también quería echar una partidilla directamente en el modo nuevo uno contra uno. Salón, yo pensaba que el mapa iba a ser un poquito más grande. Parece que eso lo va a dar para un uno contra uno. A mí no me gustan mucho los uno contra uno. Pero bueno. Os quería traer un vídeo con estas características, con este nuevo mapa. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Adiós. No, adiós no. Adiós no. Hago directo todos los días en Twitch. Pasaros, cabrones. Ahora sí. Adiós. 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 Adiós.